La defensa del empresario Carlos Vátrez Gil, implicado en el caso Odebrecht, donde se le señala del delito de lavado de dinero, concluyó su argumentación este lunes, con el cual ha solicitado a la juez de mayor riesgo de Eric Aifan que su defendido no sea enviado a juicio y que se declare una clausura provisional del caso a su favor. Según indica el abogado Juan Guevara, aún hay elementos que se hacen necesarios investigar y, por lo tanto, antes de pedir el cierre por completo del caso a favor de su defendido, solicita que se concluyan todas las diligencias pendientes y, posteriormente, se determine si debe o no enfrentar debate. Así también, dada la petición realizada por la defensa, Vátrez Gil indicó que renuncia a su petición de medida sustitutiva para así agilizar la emisión de la resolución y conocer cuál será su situación legal. No obstante, la jueza Aifan indicó que, por lo complejo del caso, debe hacer un análisis exhaustivo de todo lo mencionado en la audiencia y será hasta el próximo 21 de enero en la que dará a conocer su resolución, donde indicará si Vátrez debe o no seguir bajo investigación o bien si debe o no enfrentar juicio por su supuesta implicación en el caso. ¡Gracias!